El Instituto de Cultura puertorriqueña y la Sociedad de Cultura y Arquitectura Cabo Rojeña presentan el segundo Festival Concentración de Coleccionistas, domingo 4 de mayo en la Rebeca Colbert, autos clásicos, bicicletas, carritos a escala, juguetes, fotos, música, bailes y mucho más. Segundo Festival Concentración de Coleccionistas en Cabo Rojo, auspicia.